ecuatorianos preocupados porque en méxico ganará la demanda están necesitando que pida por fin perdón no va como están el día de hoy mi nombre es marichula soy una youtuber uruguaya amlo ver como ya saben de corazón amo amlo amo méxico y bueno aquí estamos reaccionando y analizando un vídeo que les voy a dejar abajito el canal del cual estoy reaccionando sin duda todo este conflicto con ecuador ha revolucionado el mundo entero y porque lo ha hecho bueno porque es algo tan fácil de resolver y que no se resuelve porque una persona decide no pedir perdón con lo sencillo que es esbozar esa palabra pero lo que lleva consigo es un arrepentimiento que no existe no boa no está arrepentido de hecho está contento con la decisión que tomó y no quiere dar marcha atrás y si eso implica enterrar a su pueblo y sumergir a ecuador lo va a ser igual entonces yo no entiendo hasta dónde va el ego de un ser humano hasta dónde va la decisión macabra de generar un colapso económico en tu país por no pedir un simple perdón y devolver a glass eso sí por supuesto tiene que conllevar la devolución de una persona que fue detenida que tenía miedo que por algo pidió asilo y sin embargo ahora está bajo las garras bajo la opresión y preso bueno chicos les invito a suscribirse al canal dar su like su amor y su apoyo al vídeo seguirme en instagram y en twitter por supuesto se pueden hacer miembros me ayudaría mucho recuerden que todos los directos quedan solamente para los miembros del canal y sin más premios bueno contarles que obviamente en este canal cumplimos las normativas de youtube y paramos cada pocos segundos los vídeos para agregar un contenido agregado un valor agregado al contenido original sin más preámbulos comenzamos hola qué tal gente bienvenidos a un mexicano y recuerda suscribirte a este canal la situación legal entre ecuador y méxico debido a la actual embajada mexicana en quinto ha sido bastante compleja y se ha desarrollado en varias fases ya que este sí sin duda que este es uno de los conflictos que está generando digamos un atraso en cómo se han resuelto otros conflictos en el mundo o sea no puede ser que se esté alargando tanto esto y yo ya les digo para el simple que es no que este es el comienzo como lo vengo diciendo hace varios vídeos este es el comienzo de algo que se viene por mucho tiempo yo creo bueno comentarles una cosa que nada que ver pero que estoy tomando mate porque muchos me preguntan mar y qué es lo que tanto tomás el mate es una infusión típica de características de uruguay argentina sur de brasil y sur de chile principalmente aunque dicen que en otras regiones de chile también consumen la verdad que es un compañero de vida el mate por eso yo siempre estoy reaccionando estoy haciendo mi vida mi día a día el día a día del uruguayo es con el mate la gente va hasta las citas con el mate va a un restaurante y deja el mate al lado a ese a ese nivel llegamos este incidente se originó en el pasado 5 de abril cuando la policía ecuatoriana irrumpió la embajada en méxico en quinto para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano jorge glas que había solicitado asilo político en dicha embajada y dicho sea de paso a jorge glas le sacaron absolutamente todas sus pertenencias el tipo no tiene nada fue considerada una violación muy grave a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas un principio fundamental establecido en la convención de virena sobre relaciones diplomáticas me salió presentando una demanda ante la corte internacional de justicia cruzando ecuador de violar la convención de viena y otros acuerdos internacionales aunque méxico solicitó medidas cautelares para proteger su embajada y personal diplomático la corte internacional de justicia determinó que no había una urgencia o riesgo real e imitente que justificara dichas medidas provisionales amigos el día de hoy vamos a ver cómo esta presa ecuatoriana analiza bien esta situación manifestando que realmente méxico tiene todo para ganar porque méxico realmente no le interesa nada sobre ecuador pero méxico se hará respetar como un gran país que es lo que pasa que amblo es un presidente pacifista es un presidente humanista es un presidente que busca la resolución de conflictos y no generar más conflictos a lo hizo lo que tenía que hacer un presidente que es dar un freno a esta situación y lo hizo de la forma más suave posible la realidad es que otro presidente directamente hubiera comenzado un conflicto legal de qué conflicto legal una guerra directamente chicos porque imagínense que invadieron tu país invadir tu embajada es invadir tu país aunque esa embajada obviamente está situada en el territorio ecuatoriano no es territorio ecuatoriano es territorio mexicano porque esa es la definición de una embajada entonces estamos hablando que ecuador invadió méxico de forma violenta abrupta no hay excusa gente no hay excusa no se confundan no hay excusa para invadir una embajada y es que no solamente decía que transgredieron los límites establecidos del derecho internacional sino que también sentaron un presente desconcertante que resuena en la comunidad internacional pero además dijeron que no había digamos excusa nacional no refiriéndose a la situación de seguridad del ecuador que digamos fuera una excusa para lo que hicieron en la embajada nacional y aquí imagínense que todos los países empiezan a hacer lo mismo que hizo ecuador el mundo se va el carajo literal si todos los países empiezan a hacer las mismas a tomar las mismas de al que tomó ecuador esto va a ser la debacle total y una cosa bastante importante y es que es precisamente esa guerra interna en ecuador la que ha sido la justificación de daniel no boa para este tipo de abusos especialmente digamos para la invasión de la embajada recordemos las palabras de daniel no boa de hace algunos días cuando decía que este no es un partido que se gana o se pierde sino que se empata no no ecuador ya perdió o sea y perdió por culpa de él eso es la base a mí me llama la atención como finge demencia el presidente ecuador sus colaboradores como hacen como que esto no nada lo intentan bajar 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 pero la forma más fácil de bajarlo pedí perdón por favor que termine de una vez por todos 64 países los que le dieron el respaldo a méxico después del asalto a la a la embajada que te parece interesa que no le importa digamos la relación o más bien como está quedando ecuador en el concierto internacional sino más bien está reafirmando lo que ha perdido justamente después de la consulta popular que fue lo que le importó después de la invasión de la embajada ganar esta consulta en la que quedó muy mal parado porque a pesar de que según él la ganó 9 a 2 perdió en dos de las preguntas como 9 está muy mal este hombre chicos está muy mal la económica y la de la internacional que eran las dos preguntas que más le importaba es que no hay confianza hacia ese país tras el asalto a la embajada el 5 de abril es que quién va a confiar en ecuador después de esto nadie va a confiar en ecuador por eso se le están cerrando tantas puertas a ecuador y se le van a seguir cerrando lamentablemente porque no queda otra chicos y además lo dijo alejandro celorio desconfiamos del estado ecuatoriano y también aquí hay que mencionar nuevamente y bueno el asilo el respeto por la vida ya lo decía alicia bárcena y lópez obrador están preocupados inclusive le han pedido a terceros países que puedan ir a en una misión a ver el estado de salud del presidente jorge además este proceso que se está llevando en la corte internacional de justicia después a todo esto como está jorge que las jugó la pregunta del millón cómo estará ante esta situación encarcelado tratado como un criminal en su propio país que yo no sé qué hizo que no hizo el hombre pero por algo el hombre quería el asilo quería irse desde que se surta este proceso no hay un período de tiempo establecido pueden ser semanas pueden ser meses hasta que se dé una respuesta final a lo que pueda suceder en este caso que muy seguramente será favorable para para méxico pero no podemos saber qué tiempo va a tardar y en este tiempo pues la salud del ex vicepresidente jorge está en riesgo oye bueno dices que va a ser favorable para méxico seguramente sería interesante saber qué consecuencias podría tener ecuador consecuencias pues que méxico le pide a la corte que plantee y que genera y algún tipo de responsabilidad jurídica cuáles serían esas consecuencias bueno final unas algunas de ellas son la reparación de los daños causados en el edificio la reparación del daño sufrido por el personal diplomático no bueno eso es básico no o sea mínimo reparar el daño que hiciste de forma tan abrupta y descabellada para que se restituyan las relaciones diplomáticas esto es una cosa que le importa mucho a méxico una disculpa pública que debe ser enviada a la asamblea general de la onu a pesar de que daniel no boa ha dicho que no se va a disculpar públicamente bueno entonces está condenando a ecuador el período presidencial que le dure este hombre está condenando a todo su país a vivir como la mierda básicamente lo que está generando es lo que está haciendo en reiteradas ocasiones varias inclusive en una entrevista así 10 dijo que no se arrepiente de la decisión que tomó de asaltar la embajada pero si se lo quiere la corte daniela si se lo exige la corte tiene la facultad para hacerlo o sea básicamente chicos este hombre condenó a su país no sé hasta cuándo tiene hasta cuándo va el mandato el período presidencial de él pero evidentemente condenó a su país y no le importa no le interesa está feliz está yo yo con lo que hizo y eso es terrible para todos los ecuatorianos lamentable decisión una tristeza por todos mis hermanos ecuatorianos pero bueno no queda otra que resistir ante esta situación bueno chicos espero les haya gustado el vídeo de hoy si es así les pido su like su amor su apoyo seguirme en instagram y en tweets que soy marichula ok esperemos que esto se mejore esperemos que de alguna manera entre en razón pero bueno yo dudo que así sea les mando un beso enorme y nos vemos próximamente con otro vídeo bye